Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smart home en esta extensión del vídeo 3 os vamos a enseñar a conectaros a vuestra raspberry pi desde un ordenador con sistema operativo windows si habéis intentado seguir el vídeo de conexión por ssh a la raspberry pi desde una máquina con windows os habéis dado cuenta de que en este sistema operativo no existe el comando ssh así que habrá que buscar soluciones alternativas una de las aplicaciones más conocidas y fáciles de usar se llama putty putty es un cliente ssh de código abierto desarrollado para windows y unix cuya primera versión salió en 1999 hoy en día aún recibe soporte y actualizaciones de hecho la última versión fue publicada el 5 de marzo de 2016 por lo que podemos estar seguros de que el programa es robusto y fiable para instalar putty en nuestro ordenador con windows tendremos que seguir los pasos habituales abrimos nuestro navegador web favorito entramos en la página principal del programa www.putty.org y en la nueva ventana que se nos ha abierto tenemos dos opciones podemos descargarnos el ejecutable portable es decir con esta opción podremos lanzar putty sin tener que instalarlo y para ello tendremos que descargarnos el archivo putty.exe que aparece en la sección putty dos puntos por otro lado también tenemos la opción de bajarnos el archivo de instalación punto msi que aparece al lado de instalar dos puntos si vais a usar putty a menudo como es el caso la opción más recomendable es descargar el punto msi para instalar el programa en vuestra máquina para ello hacemos clic en el enlace del archivo punto msi esperemos esperamos a que se descargue le damos aquí a ver descargas si estáis usando windows 10 y ahora que ya está terminada la descarga hacemos clic en el archivo como podéis ver se ha abierto un asistente de instalación típico de windows en mi caso como ya tengo putty instalado no os voy a enseñar todos los pasos de instalación espero que no tengáis ningún problema en el proceso así que voy a cancelar el asistente una vez completado el proceso de instalación en el escritorio se se habrá creado un icono de acceso directo al programa tal y como podéis ver en mi pantalla para abrir el programa como supondréis será suficiente con hacer doble clic sobre el mismo ya está la ventana que se os habrá abierto es todo el programa y como podéis ver no hay muchos submenús en la parte izquierda de la ventana encontramos las distintas secciones y opciones aunque en nuestro caso sólo vamos a usar las opciones de la pestaña sesión que es la que se abre por defecto vamos a centrarnos en esta sección en la parte derecha podemos diferenciar dos zonas la superior donde se especifican el hostname el puerto y el tipo de conexión está de aquí y la inferior está aquí donde podemos abrir sesiones que hubiéramos guardado previamente antes de conectarnos a la raspberry pi y como ya vimos en el vídeo anterior tendremos que conocer cuál es la dirección ip de la misma cuando trabajamos con linux hicimos uso del programa abagi discover para localizar la ip de nuestro sistema embebido pero este programa no es compatible con windows así que tendremos que buscar una alternativa un programa que hemos probado y nos ha dado buenos resultados es el llamado bonjour browser for windows el programa ha sido desarrollado por mihael barasco es gratuito y lo podéis encontrar en su página web para instalarlo abrimos nuestro navegador favorito buscamos el programa bonjour browser for windows entramos en el primer enlace y aquí pulsamos el botón download now y una vez descargado abrimos el fichero haciendo clic sobre él nuevamente yo ya tengo instalado el programa así que os dejo a vosotros el trabajo de seguir el asistente pero será cuestión de darle a siguiente en los menús que os vayan apareciendo de forma similar a lo que ocurría con abagi discover al abrir el programa nos aparecerá una ventana nueva en la que se listarán los dispositivos que se encuentren en nuestra red entre los que tendrá que estar la raspberry pi vamos a abrir el programa para que lo veáis hacemos clic en el botón de inicio todas las aplicaciones bonjour browser y abrimos el programa esperamos a que haga la búsqueda en la red y tras unos segundos vemos que en el recuadro blanco aparece la entrada raspberry pi aquí está o el nombre que le hayáis dado a vuestra raspberry vosotros pinchando sobre su nombre podéis ver que en el recuadro blanco inferior en el que pone ip addresses se os muestra la dirección ip de vuestro pequeño ordenador como podéis ver en pantalla a mi raspberry pi le corresponde la dirección ip 10.15.181.48 la misma que tenía cuando accedíamos desde linux ahora que ya tenemos un método para buscar nuestra raspberry pi desde windows y conocemos su dirección ip solo nos falta acceder a ella desde putty volvemos a la ventana de putty aquí la tenemos y lo único que tendremos que hacer es introducir la dirección ip que acabamos de obtener mediante bonjour browser en el cuadro blanco de hostname y pulsar el botón open escribimos 10 15 181.48 y pulsamos open si os aparece un mensaje de aviso no os preocupéis podéis darle así con total confianza por último sólo nos falta introducir los datos de usuario y contraseña de nuestra raspberry pi que como ya sabéis son pi y raspberry si no los habéis cambiado los escribimos pi enter raspberry enter y ya estamos dentro de nuestra raspberry pi como ya comentamos en el vídeo anterior es conveniente que volváis a repasar todos los conceptos que vimos en los vídeos de introducción a linux sobre vuestra raspberry pi los comandos ls cd mkdir cp mv nano y con esto terminamos el vídeo complementario para conectarnos a la raspberry pi por ssh mediante windows si tenéis cualquier duda abrid un hilo nuevo en el foro de moodle que no es de miedo preguntar saludos y hasta pronto 3 2 3 2 3 2 2 i 2 1 2 2 2 Gracias.